Hace nueve años, César Villaluz fue campeón sub-17 en el Mundial de Perú. Hoy no tiene equipo ni para entrenar. El deportivo de la delegación Huautemoc se ha convertido en su campo de práctica. Amigos de Tepito, pues venimos aquí, corremos, peloteamos, hay un portero, de repente le tiramos o hacemos pases, o de repente jugamos fútbol o así, pero también para tratar de estar un poco activo. En 2012 Jesús Molina le fractura el tobillo derecho y de ahí se desencadena todo. En ese lapso de ese torneo fue en octubre, la fractura el 2 de octubre, en ese término del torneo, pues San Luis negoció con Tigres en ese momento, pero había un contrato que decía que hasta que estuviera bien. San Luis lo da de alta para la apertura 2013, pero Tigres asegura lo contrario. En San Luis los doctores decían que estaba al 100%, fui a los estudios con Tigres y pues dijeron que mi hueso faltaba de consolidar, que estaba un 75, 80% consolidado y pues ahí hubo como la primera discusión, decidieron alargarlo hasta diciembre del año pasado. Villaluz fue examinado por un doctor imparcial. Tenía que determinar un doctor de la federación si estaba bien, si el doctor decía que estaba bien, pues iba a Tigres y si no, pues me tenía que quedar en Jaguares, ya ahora Jaguares. El doctor dictaminó que estaba bien, que estaba al 100%, pues ya con los resultados del doctor suponía que yo tenía que ir a Tigres. Tigres ya no estaba interesado en incluirlo en sus filas. Pues ellos decían que sí entraba en planes primero y ya después que nada más tenían una cierta cantidad para pagarme, pero pues siento que yo tenía un contrato y mi representante nada más les pedía que por lo menos me respetaran mi contrato. César tiene contrato con Jaguares hasta el final de este torneo, pero ni Chiapas ni Tigres cubren su sueldo. Desde el año pasado no me han pagado y pues igual no me pueden pagar porque no saben a quién pertenezco, quién es mi dueño. La comisión del jugador tampoco se ha querido involucrar y este canterano de Cruz Azul busca una solución a lo que lo mantiene alejado de las canchas. Tane Ventimilla, Azteca Deportes.